Bueno, pues vamos a ver cómo meter el pistón hacia adentro. Yo lo estaba haciendo al revés, entonces puede ser imposible. Como veis aquí he echado un poco de... afloja todo, pero ni por esas. Entonces, bueno, hay que meter esta pieza, lo que es el reposicionador, se mete. Vale, luego hay que meter esta otra pieza aquí. Se ajusta girando esta pieza, vale, ahí ya está justo. Entonces, yo creía que había que girar hacia este lado, hacia izquierdas, pero a izquierdas no gira. Es a derechas, pero si giramos a derechas todo esto se afloja, así que hay que ir apretando esta tuerca y girando. Vamos apretando otro poco y giramos. Apretamos otro poquito y giramos. El pistón cede mientras gira. Cuando no está girando no cede ni para atrás. Como veis ya se está metiendo prácticamente, está metida del todo. Madre mía. Me ha costado entenderlo, eh. No creas que no. Vale, pues ya está dentro del todo. Ya podemos sacar el útil, sacamos esta pieza. Y listos. Ahora hay que echarle un poquito de líquido para limpiar frenos, para quitar toda esta grasa que le he puesto. Vamos, todo este afloja todo que le he puesto. Y ya está. Si este truqui lo sé antes, pues en vez de estar aquí 10 minutos o un cuarto de hora, habría tardado cero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.